Jueves 24 de febrero de 2022, previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuarón Reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la primera Vicepresidenta, María Iris Varela Rangel, la segunda Vicepresidenta, Vanessa Yunet Montero López, la Subsecretaria, Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 15 de febrero de 2022, la cual fue aprobada previa incorporación de una FEDERRATAS con respecto a la conformación de la Comisión Especial Encargada de Investigar y Contactar con la República Argentina para el intercambio de información respecto a las denuncias públicas relacionadas con los planes terroristas y de agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Seguidamente, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por la ciudadana del Cieloína, Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual consigna las memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de las ministras y ministras del Poder Popular que conforma el Gabinete Ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 140 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El tercer punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por la diputada de Aritzal Carmen Martínez Alvarado, mediante la cual informa la designación del diputado Francisco José Martínez Cabrera como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado del Tamacuro. El presidente instruyó a notificar a la gobernadora del Estado y al diputado designado. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración al 33 aniversario de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. El presidente cedió el derecho de palabra a la diputada Carmen del Valle Centeno Serpa, los diputados Omar Ávila y Óscar Adolfo Ronderos Rangel. Finalizadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por mayoría calificada. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración del tercer aniversario de la victoria de la Batalla de los Puentes. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Pedro Infante Aparicio y Rubén Antonio Limas Telles. Finalizado el debate, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello Simadevilla, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024, quien informó sobre los avances en el proceso de selección de los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inspectora o inspector general de tribunales y directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el acta leída por la ciudadana subsecretaria, por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del día jueves 24 de febrero de 2022. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplientes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta. Punto número 2. Comunicación suscrita por el ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual remite, memoria y cuenta en físico y digital correspondiente al ejercicio económico 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente punto. Punto número 3. Comunicación suscrita por la diputada Victoria Mata, mediante la cual informa la designación de la diputada Petra Yaric Zaharay Cascante y de los diputados Javier Segovia y Richard Rosa como representantes de la Asamblea ante el Consejo de Planificación y Coordinaciones Públicas por el Estado Bolívar. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. Por favor, se ordena notificar al gobernador del Estado y a los diputados designados. Siguiente punto. Punto número 4. Comunicación suscrita por el diputado Edgardo Ramírez, mediante la cual informa la designación de la diputada Naybet Berríos Álvarez como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas por el Estado Barinas. Es todo, presidente. Se ordena a la secretaria notificar al gobernador del Estado Barinas y a la diputada designada de tal comisión. Siguiente punto. Punto número 5. Comunicación suscrita por la diputada María Carolina Chávez, mediante la cual informa la designación de la diputada América Pérez y los diputados José del Carmen Millán y Óscar Ronderos como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas por el Estado Nueva Esparta. Es todo, presidente. Sí, lo hace, por favor, secretaria. Comunicar al gobernador del Estado Nueva Esparta y a los diputados designados. Siguiente punto. Punto número 6. Comunicación suscrita por los diputados del Bloque Parlamentario del Estado Falcón, mediante la cual informan la designación de las diputadas Génesis Garbet y Cristal Alvarado y el diputado Antonio Sivira como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas por el Estado Falcón. Es todo, presidente. Se ordena a la secretaría informar al gobernador del Estado Falcón y a los diputados designados en tal comisión. Siguiente punto. Punto número 7. Comunicación suscrita por el diputado Cristóbal Jiménez, mediante la cual solicita una prórroga para consignar el informe de segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Es todo, presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con otorgar una prórroga de 30 días hábiles al proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural a los efectos de la presentación del informe para segunda discusión, sirvense a hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la prórroga por 30 días hábiles a partir del día de hoy. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. No hay más nada en la cuenta, presidente. Vamos a abrir un espacio para derechos de información, para puntos de información. Diputada Ylenia Medina. Gracias, señor presidente y estimada primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta. En el día de hoy hemos querido tomar la palabra para plantearle la posibilidad de que la próxima semana se pueda abrir un debate sobre la situación de posible conflagración que se vive en la región euroasiática, las aspiraciones de hegemonía brutal de la OTAN, que no solamente se expresa en Europa, sino que también vemos que embarcaciones nucleares entre Colombia y Estados Unidos pasean cerca del mar Caribe, aquí en el Caribe colombiano, pero puede significar una amenaza velada contra nuestro país. Creo que es importante que se dé un debate, por cuanto es obvio que para Estados Unidos es imposible pensar que pueda perder Israel en Medio Oriente y Colombia en la región. Por lo tanto, es necesario, así lo planteamos, la posibilidad que la próxima semana nos preparemos para presentar un acuerdo político en ese orden libre. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Por favor, consignero, ante secretaría, los efectos de incorporar en la cuenta y en el orden del día correspondiente. ¿Algún otro derecho de palabra, punto de información? Adelante, diputado. Gracias, diputado. En ese mismo orden, presidente, vicepresidente, en razón de lo que está pasando en el medio oriente, perdón, en el Euroasia, en relación al deporte. El deporte no tiene nada que ver con esto, sin embargo han mezclado todo el deporte, no solamente una intervención de la FIFA, que tiene cualquier cantidad de asociados. La final de la Eurochampions se iba a jugar en San Petersburgo, no se va a jugar. La eliminación de los equipos también se modificaron, pero muy importante, que es que los paraolímpicos están siendo ahorita, que se van a inaugurar objeto a veto, igualmente los equipos olímpicos. Entonces, llevan a un conflicto también, algo que no tiene que ver propiamente con la situación planteada, sino que atleta, deportista, el medio que lleva eso, está contra la pared. Están pagando algo que lo están metiendo lo demás. Entonces yo pido a esta digna asamblea para que sea tomado en cuenta por la Comisión de Deportes, para ver si nosotros hacemos un pronunciamiento en relación a lo que está sucediendo allá arriba en la zona euroasiática. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Incorpórese también en la propuesta de cuenta para la próxima sesión. Se va a cerrar los derechos de palabra, se va a cerrar los derechos de palabra, se cierra. Ciudadana Secretaria, por favor, sirva a leer el proyecto de orden del día. Punto número uno. Proyecto de acuerdo con motivo de cumplirse nueve años del cambio de paisaje del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en el marco de la celebración del Día Internacional de la Cero Discriminación. Punto número tres. Primera discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. Punto número cuatro. Presentación del informe por los delitos perpetrados y cometidos por la derecha venezolana contra la República Bolivariana de Venezuela el pasado 6 de enero de 2022, a cargo de la Comisión Especial para la Investigación de Acciones Perpetradas contra la República desde las directivas y miembros de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2020. Esto es la propuesta, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día presentado hoy. Por favor, si no hace manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno. Proyecto de acuerdo con motivo de cumplirse nueve años del cambio de paisaje del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Es todo este punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada María León. Gracias. 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 Chávez, Chávez vive y vive. Chávez vive y vive. Un abrazo para cada una y para cada uno de ustedes y para nuestra junta directiva, Jorge, las damas bellas de la directiva y las más bellas secretarias. Gracias. Bueno, quiero comenzar este honor que me han dado ustedes, sobre todo la junta directiva, leyendo un pensamiento de Simón Bolívar para la reflexión. La ingratitud es el crimen más grande que pueden los hombres atreverse a cometer. En un día como hoy, que lo que viene al alma es el dolor, yo no voy a hablar del dolor, sino de la gratitud, del agradecimiento para que nosotras y nosotros no cometamos el crimen de la ingratitud. Comienzo agradeciendo a Jorge, a Iris, a toda la junta directiva, por darme esta hermosa oportunidad de buscar después de Bolívar el ser más grande que ha tenido esta patria, Hugo Chávez Fría. En segundo lugar, presidente Nicolás Maduro Moro, por esa actitud valiente donde se desarrolla el cuarto objetivo histórico, la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Gracias, presidente Maduro, por su lealtad a el programa histórico, que nos legó Hugo Chávez los cinco grandes objetivos. Hoy vemos la pertinencia del cuarto punto y nuestro plan de la patria así lo establece. Amistad con Rusia, con China, con Irán, un pueblo como el nuestro que tiene claro cuál es su enemigo, el imperialismo norteamericano y su secuace en Europa. Y a lo interno, la oligarquía. Le repito en nombre de Chávez y de Zamora, oligarca temblaca. Otro agradecimiento. Quiero pedir a la escuela Carlos Escarra de esta asamblea, a la escuela del partido, a todas las escuelas donde se hace formación, enseñar el chavismo. Hace cuatro años, presenté la propuesta del chavismo como teoría, como movimiento popular, social, militar, cultural, y además propuse una forma de estudiarlo. El chavismo, tres partes. La primera, el líder, Hugo Chávez. La segunda, la doctrina. Recuerden que Chávez nos dejó doctrina y que si no la estudia, te quedas en consigna y no profundiza en lo histórico. Y el tercer aspecto, los instrumentos. Estas tres partes se presentan en quince temas. Algunos de mis camaradas diputados me han ayudado en, como William y Edgardo, las hijas de Escarra, me han ayudado en este planteamiento. Tres partes y quince temas. No voy a leer los temas porque temo que me digan que se pasa el tiempo. Pero sí, los cinco aspectos de la doctrina. Número uno, el patriotismo. Número dos, el antiimperialismo. Número tres, el socialismo bolivariano y feminista. Número cuatro, el amor. Y número cinco, la unidad cívico-militar. Bueno, en agradecimiento a nuestro comandante eterno, propongo el estudio del chavismo. Ahora Ramonet, deben haberlo leído, acaba de lanzar un artículo hablando del chavismo como doctrina. Pero antes que un intelectual, esta obrera lo había planteado. Y yo pido ser oídas como obrera. Ahí está nuestro presidente. ¡Viva Maduro! Bien. Una quinta... ¿Cómo hacemos hoy mal, presidente? Una quinta propuesta, camarada. Después de 200 años de haber sido asesinado, porque yo creo que fue asesinado nuestro padre de la patria, el que se ocupó de averiguar esa situación fue Hugo Chávez. Han pasado nueve años del fallecimiento de nuestro comandante eterno. Y lo dice nuestro camarada Diosdado en sus programas. Lo dicen ustedes cuando hablan. Todos pensamos que fue asesinado nuestro comandante Hugo Chávez. Y yo pregunto, tenemos que esperar 200 años para agradecerle a Hugo Chávez. Entonces, mi propuesta, en la quinta vez que la hago, la vuelvo a hacer. Y mientras me quede un hálito de vida, estaré mandando estos documentos y haciendo la misma propuesta. Yo quiero explicarle, ¿quién nos quita el peso histórico de haber dejado morir a Simón Bolívar afuera y no dejar entrar ni sus restos? ¿Quién nos quita esa vergüenza histórica? Ahora le vamos a añadir que no averiguamos la situación en la que falleció nuestro comandante Hugo Chávez. Yo le propongo a esta asamblea la creación de una comisión especial designada por esta augusta asamblea a los fines de iniciar de inmediato la investigación sobre el fallecimiento del presidente Hugo Rafael Chávez Fría, la cual estará facultada para la realización de todas las diligencias, tanto ante las autoridades competentes del Estado Nacional, así como también ante las autoridades o instituciones del exterior o personalidades y entidades científicas que pudieran prestar colaboración para el aporte en el esclarecimiento de la referida investigación. Amados y amadas, que a nosotras no nos caiga esta sentencia. La ingratitud es el crimen más grande que puedan los hombres atreverse a cometer. Que no seamos ingratos con Chávez, que vivimos de él. Aquellos que nunca fueron tomados en cuenta, los que pedían limosna, las prostitutas, los abandonados, el lumpen que eran llamados, lo alzó en sus brazos y lo convirtió en sujeto de la revolución. Los adultos y las adultas mayores, los afrodescendientes, las y los indígenas, y como si fuera poco, coronó su acción, igualándonos en la constitución, en las leyes y en el amor a las mujeres y a los hombres. No ha habido un ser que nos haya dado más. Seamos agradecidas y agradecidos. Viva Chávez, viva la revolución bolivariana, muere el imperialismo y la oligarquía. ¡Viva María! ¡Viva! Gracias. Gracias, querida madre. A la propuesta que trae hoy nuestra queridísima diputada y madre también de esta revolución, María León, esta presidencia de la Asamblea Nacional, esta Junta Directiva, tomará cartas en el asunto de manera perentoria para presentar una propuesta ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado William Fariñas. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. Buenas tardes, honorables diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo muy especial a nuestro presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodrigo Gómez, y a nuestras vicepresidentas y demás compañeras de la Junta Directiva. Yo quiero es compartir en esta tarde hermosa, llena de recuerdos, cuando conocí a nuestro amado comandante Chávez. Éramos capitanes por la década de los ochenta. Ya él era una leyenda. Su nombre ya era una leyenda entre los patriotas bolivarianos de la Fuerza Armada. Por eso he escrito algo que quiero compartir, porque desde aquel año, en el tiempo de los meses, ya él andaba en este camino, ya había una inquietud en nosotros, los aviadores militares venezolanos, de saber de ese ser humano, de ese líder, que estaba aglutinando las fuerzas en el movimiento bolivariano revolucionario 200. Por eso voy a leerle a ustedes, camarada, y a nuestro amado pueblo, porque quiero hablarles de este hombre, de este hombre heroico, de esta alma noble, de este ser amoroso, de este valiente e invicto que es Hugo Chávez. Lo conocí un día luminoso, escondidos bajo la tierra, apartado de las miradas y los oídos de los traidores. Me pregunté de dónde había salido este capitán de la historia. sus palabras y su mirada no parecían ser de un hombre de este mundo. A medida que hablaba, yo me pregunté de qué libro de historia sacaron a este hombre. mi primera percepción al escucharlo fue mandarlo al tiempo pasado y me dije este hombre, este capitán tuvo que estar bajo el mando del libertador Simón Bolívar. estuvo en ese ejército patriota. Pero a medida que analizaba las cosas me dije no, él estaba en el Estado Mayor del General Sucre. ¿De qué libro de historia sacaron a este hombre? me dije. Sus afirmaciones, su mirada, su voz de trueno estaba llena de ese fuego sagrado de las libertadoras y los libertadores de mi patria. Pero a medida que seguí hablando y reflexionando el capitán Chávez lo vi que venía de más lejos, que no venía de la época de la independencia. me dije este ser es un militante del amor. Este ser humano tuvo que estar al lado de Cristo Redentor de los pueblos. Él tuvo que haber escuchado directamente a nuestro Señor Jesús. Él tuvo que haber escuchado las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba del amor del amor entre los hombres y entre las mujeres, el amor entre los pueblos. No eran palabras que yo había escuchado de un hombre de este tiempo. Nadie me había hablado de esa manera sobre el amor y muy especialmente de su amor a la humanidad, de sus dolores, de sus penas, de sus esperanzas y especialmente hablar de la caridad y la compasión a los seres más pobres, a los pobres de la vida, a los pobres de los tiempos. y a medida que se adelantaba en sus reflexiones sobre la necesidad de servir a los demás, me dije, este hombre viene aún de más lejos, no viene de la época de Cristo, viene más allá y lo vi al lado de Moisés, lo vi en la liberación del pueblo elegido, lo vi caminando por las pirámides y por los desiertos en su lucha por la verdad. Y a medida que hablaba y hablaba lo sentía que era un trotador del universo, un ser cósmico como venido de las estrellas, un caminante de galaxias, un ser de otro mundo, un elegido del tiempo, también lo vi que había caminado al lado del patriarca Abraham por los caminos de la civilización y de las eras de la causa humana, un minuto, diputado, lo vi como un ser de luz que vino a iluminarnos, a levantar la entorcha y la bandera de Cristo y Bolívar, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, nos dijo Jesús, esa alma heroica, esa alma noble y amorosa del comandante, Chávez Fría, vino a levantar la bandera de la fe, la bandera de la fraternidad, la bandera de la esperanza, del servicio y amor al pueblo venezolano y amor a todos los pueblos de la humanidad. Para finalizar, no olvidaré lo que escuché del pueblo de Venezuela aquel 5 de marzo del 2013, cuando el comandante de la historia se fue de viaje. escuché entre lágrimas y dolores de nuestro bien amado pueblo cuando gritaba Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive, gritaba nuestro pueblo en sus dolores como para hacerlo eterno junto a nuestro padre libertador. Por eso digo, compañeros y compañeras, honorables, diputadas y diputadas, que Chávez es un militante del amor. Él vino a dar respuesta a la incógnita del universo del hombre en libertad. Por eso digo, viva el comandante supremo Hugo Chávez Fría, ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el militante del amor! ¡Viva Cristo! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! Resistir, renacer y revolucionar. Venceremos. Muchas gracias, señor presidente. Ciudadana Secretaria, por favor, sírvase leer el proyecto de acuerdo para el día de hoy. Acuerdo en conmemoración al noveno aniversario de la siembra del comandante eterno y líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías, considerando que el pasado 5 de marzo de 2013 dejó de existir físicamente en la ciudad de Caracas el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y uno de los hombres más extraordinarios e insignes de la patria de Bolívar, quien sacrificó su salud y su propia existencia en favor de los intereses del pueblo venezolano, dejando un inmenso legado para continuar en la lucha por la consolidación de la justicia, la igualdad y la solidaridad de los pueblos de América. Considerando que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías nació un 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Estado Barinas, dedicando parte de su vida al servicio de las armas que defienden la patria, convencido de la necesidad de la transformación de la república, obteniendo el grado de teniente coronel en 1990 para posteriormente fundar las bases de la revolución bolivariana al levantarse en armas para rescatar al pueblo de la miseria, la desidia y el olvido en que lo habían sumido los gobiernos de la derecha apátrida durante la década de aplicación de las más nefastas recetas neoliberales, entregando de esta forma todas nuestras riquezas, la libertad e independencia a las potencias extranjeras. Considerando que su firme lucha por el amor a la patria y a su pueblo, el comandante Hugo Rafael Chávez Fría vivió años de prisión, persecución política e infinidad de intentos para destruir su moral por parte de los grandes grupos de poder político y económico del momento, manteniendo intacta su convicción de lucha e integridad moral al lanzar su recordada frase por ahora. Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados, asumiendo su responsabilidad ante esa heroica fecha, considerando que desde el 4 de febrero de 1992, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías tuvo una conexión emocional irrefutable, sólida, auténtica e indestructible con los venezolanos, que le valió el mandato constitucional de llevar las riendas del país desde aquel 2 de febrero de 1999, permaneciendo invicto en todas y cada una de las elecciones presidenciales a las que se postuló como presidente de la República para llevar a cabo la insigne tarea de construir el socialismo bolivariano, solidario, equitativo, justo, humanista y así cumplir con el gran sueño de Bolívar, tarea en la que comprometió su salud y su vida con el más sincero altruismo y desinterés para entregarlo todo por su amado pueblo, considerando que el legado de Hugo Rafael Chávez Frías permanece vigente bajo la consigna Chávez vive, la patria sigue, desde la visión estratégica de su pensamiento antiimperialista y antioligárquico a favor de la promoción de un mundo multicéntrico y pluripolar que cada día surge con mayor fuerza y permanece vigente como basamento a nuestra política internacional. Acuerda, primero, conmemorar el noveno aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro máximo líder de la revolución bolivariana tras su lamentable fallecimiento el pasado 5 de marzo de 2013. Segundo, invitar a todo el pueblo venezolano a lo largo y ancho del territorio nacional a participar en las actividades de conmemoración de este doloroso pasaje de la historia patria en paz y armonía a la luz del gran ejemplo y nobles enseñanzas del insignia venezolano comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Tercero, hacer un llamado a nuestra juventud e inspirarse en el estudio y profundización del legado del comandante Hugo Chávez Frías desde el reconocimiento de su doctrina del socialismo bolivariano y feminista del siglo XXI. Cuarto, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los tres días del mes de marzo de 2022 año 211 de la Independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo de la propuesta del acuerdo señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y honorables diputados la aprobación del acuerdo del proyecto de acuerdo con motivo de cumplirse el próximo 5 de marzo el noveno aniversario del cambio de paisaje de nuestro máximo líder y comandante de los pueblos del mundo Hugo Chávez Frías a hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Para que nos acompañe siempre en nuestros corazones en nuestro accionar en las lecciones que nos dio en el día a día sobre todo en la atención a los detalles en la atención a la moral a la ética le gustaba mucho decir que él soñaba con que su vida fuera un punto y otro punto atravesado por una línea recta y esa rectitud que lo llevó en primer lugar a asumir su responsabilidad frente a la historia y frente a los hechos que picaron en dos la historia contemporánea de Venezuela la valentía con que enfrentó al más poderoso y brutal imperio que haya conocido la historia de la humanidad la fuerza con que levantó la propuesta de un mundo multipolar y principalmente la unidad de los pueblos de América para que nunca más nos sintiéramos patio trasero de imperio alguno sino pueblos libres pueblos soberanos pueblos independientes propietarios de su historia y de su capacidad de construir el futuro frente a las tormentas debemos evocar su espíritu visionario su capacidad de reconocer el futuro y de advertirnos de las tormentas que venían y alguna vez citó a Shakespeare en su obra La Tempestad sopla fuerte viento que aquí hay un hombre para sostenerte que aquí hay un hombre para enfrentarte aquí le decimos vas con nosotros comandante que aquí hay un pueblo que te levanta cada día y te ama con sus manos laboriosas con sus manos de labriego con sus manos de mujer liberada de mujer reivindicada por esta revolución que tú pariste con sus manos de obrero de obrera con sus manos de aborigen de indígena de negro de afroamericano con sus manos de vida eterna que nos garantiza la victoria del futuro y la independencia para siempre cuando decimos nuestra frase de combate Chávez vive no lo decimos como unas palabras huecas la decimos desde el corazón porque así lo sentimos porque así decimos cada mañana al despertarnos Chávez vive y decimos al acostarnos en la noche que ojalá cada una de nuestras acciones se acercaran aunque sea un ápice a lo que fue el ejemplo que nos dejó Hugo Chávez Frías siguiente punto del orden del día señora secretaria punto número dos proyecto de acuerdo en el marco de la celebración del día internacional del acero discriminación es todo presidente en el derecho de palabra a la diputada Asia Villegas solicita la tribuna de oradores se le concede por favor por favor mis saludos compañeros colegas camaradas primera vicepresidenta Iris Valera nuestra segunda vicepresidenta nuestra segunda vicepresidenta Vanessa Montero colegas diputados y colegas diputadas las naciones unidas las naciones unidas tienen 76 años de historia apenas en el 2013 las naciones unidas establecieron el primero de marzo como día del acero de discriminación el concepto el concepto del derecho a la igualdad nace en la declaración universal de los derechos humanos de las naciones unidas del año de 1948 esta carta esta carta asigna de este modo el mismo valor y derecho a todos los seres humanos y a todas las seres humanos en su artículo 1 este derecho significa que todo ser humano debe ser reconocido como un igual o una igual ante la ley y disfrutar de todos sus derechos sin discriminación por motivo de nacionalidad raza o creencia cito textualmente tuvieron que pasar 65 años para que las naciones unidas hablara de intolerancia a la discriminación pero ya hace 200 años nuestro padre libertador establecía la discusión ética política del concepto de igualdad de todas las personas ya identificaba entonces la brecha de la desigualdad entre lo practicado y lo normativo cito si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido no es lo menos el de la desigualdad física y moral la naturaleza hace a los hombres y nosotros decimos a las mujeres desiguales en genio temperamento fuerzas y caracteres las leyes corrigen esta diferencia porque colocan colocan al individuo en la sociedad para que la educación la industria las artes los servicios las virtudes le den una igualdad ficticia propiamente llamada política y social es una inspiración eminentemente benéfica la reunión de todas las clases en un estado en que la diversidad se multiplicaba a razón de la propagación de la especie por este solo paso se ha arrancado de raíz la cruel discordia y nosotras y decimos cuando nuestro presidente Nicolás Maduro dice pobreza extrema cero en el 2030 hablamos de vida plena y productiva con dignidad y es poner fin a las desigualdades Naciones Unidas nos convoca a eliminar las leyes que perjudiquen y que produzcamos leyes que empoderen en Venezuela la nueva asamblea nacional cuando habla de la revolución judicial estamos hablando de la igualdad efectiva de la igualdad practicada pero sobre todo cuando de esta nueva asamblea nacional hablamos de la ley de las familias y hablamos que todos y todas tenemos derecho a tener familia que todos y todas tenemos derecho a conocer nuestra familia de origen y que todos y todas tenemos derecho no solo a fundar y a tener familia sino a crear familia estamos hablando de que estamos hablando de la igualdad en condiciones de iguales en 1999 12 años antes de la declaración de las Naciones Unidas el pueblo venezolano se otorgaba gracias al impulso de Hugo Chávez María una constitución que proponía bajo los principios del socialismo la igualdad como un valor superior del Estado venezolano abarcante y colectivizador un concepto que desde Bolívar no habría sido recogido en documentos fundamentales de la nación un concepto recuperado al calor del pueblo mucho antes que la declaración de las Naciones Unidas no se trata solo de un enfoque desde lo individual sino un enfoque desde los pueblos y desde el pensamiento de la posibilidad de los pueblos a su derecho insoslayable a la autodeterminación y no de la falsa voz impuesta a los pueblos por un hegemón imperial la desigualdad es el hegemón del mundo unipolar es el encuentro antagónico del mundo que impone y su yuga en ese mundo que emerge multipolar sobre el derecho de los pueblos retiramos a la autodeterminación y a la soberanía largas noches hemos soñado de la paz pero no la quietud de la subordinación y la subyugación no la paz de los sepulcros no la paz de lo invisible sino la paz activa la paz verdadera la paz entre iguales gracias a todos y a todas gracias diputada tiene la palabra la diputada Carmen Calderón Taina Winnie Siboreni Siboreni Buyuni Guacari Buenas tardes vicepresidenta secretaria señores diputados como representante de la alianza opositora estamos muy de acuerdo con este valga la redundancia con el acuerdo que se va a aprobar hoy ya que en el mundo en Venezuela todos en algún momento hemos sido víctimas de discriminación y no solo este acuerdo quiero destacar aquí en este momento que el año pasado esta honorable asamblea aprobó la ley sobre discriminación racial la cual fue discutida en la comisión permanente de pueblos indígenas y nosotros señores diputadas señores diputados tenemos que ser vigilantes para que estas leyes se apliquen y disminuyamos la discriminación en Venezuela yo como representante de un estado indígena eso es el pan nuestro de cada día en el estado amazona nos discriminan por nuestros rasgos nos discriminan por nuestra lengua y como mujer también he sido discriminada políticamente pero nosotros no podemos seguir permitiendo que se siga discriminando en este país por eso los invito a todos ustedes que actuemos como entes contralores para decir cero a la discriminación por eso aprobamos el acuerdo con motivo de la conmemoración de cero del día internacional de la discriminación muchas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Demetria Casimira Monasterio buenas tardes saludo a la primera vicepresidenta Iris Varela y a la segunda vicepresidenta Vanessa Montero queridos diputados y diputadas de la gloriosa asamblea nacional de Venezuela no basta con que nosotros hoy aprobemos un acuerdo celebrando el día de la cero discriminación es importante para nosotras y nosotros mirar que pasa en la cotidianidad mirar como esas leyes se van desarrollando en la cotidianidad como el pueblo se empodera o no de esas leyes no basta que en la asamblea general de la organización de naciones unidas se apruebe un día para celebrar la cero discriminación eso fue en el 2013 del 2013 aquí cuánto se ha reducido la discriminación en el mundo cuántas personas podemos andar por este mundo diciendo que no existe discriminación si la vivimos todos los días cada día de los 365 días del año es necesario que profundicemos también en las causas para que siga siempre reproduciéndose la discriminación no sólo en Venezuela no sólo en nuestro continente sino en la humanidad toda porque seguimos viviendo en una humanidad dividida entre los que gozan de todo de una manera obscena y grosera y de los que se mueren de hambre todos los días y cada día en esta humanidad mientras que existan ideologías basadas en la discriminación como la discriminación racial como la discriminación por género como la discriminación por orientación sexual seguiremos teniendo personas infelices seguiremos teniendo personas que no pueden ser llamadas tales porque no viven como tales es necesario sobre todo en nuestro caso los revolucionarios y la revolucionaria que nos caracterizamos por ser hombres y mujeres soñadores y soñadoras hombres y mujeres que trabajamos todos los días por un mundo mejor todos los días por construir una nueva sociedad una sociedad donde no sean unos menos y otros más porque en todo caso ¿cuál es el objetivo de la discriminación? toda discriminación nos lleva a la exclusión y toda exclusión lo que busca es la explotación del otro toda discriminación toda explotación toda exclusión lo que busca es que uno tenga menos para que otro tenga más nosotros aprobamos una constitución en 1999 al calor del discurso de Hugo Chávez que nos trajo a Bolívar que aceptó la resistencia indígena y el simorronaje afrodescendiente que le tendió la mano a África y entendió que para los afrodescendientes de este continente África no es cualquier cosa para nosotros es tan madre como América y que no podíamos nosotros vivir en un mundo mejor dejando a África atrás hoy lo vivimos en el caso de Ucrania alguien se asombra y se asusta porque son blancos ojos azules los que según ellos están siendo masacrados y no importa que los estudiantes africanos que los árabes que los indios se queden en Ucrania pasando las las verdes y las maduras porque no son blancos ojos azules porque supervive el nazismo y el fascismo en Europa y en nuestras tierras como es posible que en este continente que tiene 500 años viviendo lo propio desde que llegó el almirante Genoés y todavía hayan personas que prediquen aún a veces disfrazado pero siguen predicando el nazifascismo hay que meterse hay que estudiar como nos pedía María hay que estudiar hay que analizar mucho más allá del concepto burgués de igualdad para que existan los derechos humanos para que sean verdad es necesario que no haya una sociedad de excluidos es necesario que hombres y mujeres seamos iguales todos tenemos derecho a amar y a ser amados todos tenemos derecho a tener familia todos tenemos derecho a estudiar todos tenemos derecho a tener salud no es posible que uno se mueran con el COVID-19 porque no hay derecho a la vacuna no es posible que unos países le nieguen el derecho a la vida encima de que nos niegan el derecho a nosotros utilizar nuestros saberes porque hasta eso nos han quitado porque qué hacen los antropólogos del primer mundo cuando vienen al tercer mundo si no es a robar nuestros conocimientos si no es a después inclusive hasta prohibirnos que lo podamos utilizar y si no lo pueden por la ley pues nos convencen de que eso es superchería de que eso es brujería de que eso es ignorancia pero tampoco nos permiten tener el médico ni sus vacunas entonces yo les pido de todo corazón que de verdad seamos sinceros y honestos cuando estamos hablando de una sociedad de iguales entre iguales yo les pido que nos pongamos la mano en el corazón y miremos qué es lo que está pasando en este mundo y qué tenemos que hacer y no quedarnos simplemente en aprobar aquí unas leyes y les pido y como mujer afrodescendiente exijo salgamos a la calle a debatir con la gente las leyes porque hasta tanto la gente no se empodera de las leyes no va a pasar nada se van a quedar las leyes aquí guardadas en este recinto y no va a pasar nada en la calle y vamos a seguir en un pueblo de desiguales muchísimas gracias y buenas tardes gracias diputada ciudadana subsecretaria por favor sirve a acelerar el proyecto de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en conmemoración al día internacional de la cero discriminación considerando que la asamblea general de la organización de naciones unidas estableció en 2013 el día 1 de marzo como el día de la cero discriminación después que el programa conjunto de las naciones unidas sobre el VIH SIDA o NUSIDA promoviera la campaña de sensibilización a la humanidad a favor de la discriminación cero con el objeto de combatir los actos discriminatorios en cualquiera de sus dimensiones así como garantizar el derecho de las personas a una vida digna y próspera considerando que la organización de las naciones unidas recomienda como bandera de lucha de este año el desarrollo normativo a favor de la no discriminación en vista de que el mundo se debate entre la hegemonía de un sistema unipolar que impone el imperio contra la multipolaridad cuestión que sigue siendo para la humanidad un desafío para lograr la no discriminación y la superación de la desigualdad considerando que durante el primer periodo y en el transcurso de este nuevo año legislativo esta gloriosa asamblea nacional ha impulsado normas jurídicas amplias e incluyentes basadas en principios de igualdad y equidad con las cuales se contribuye a garantizar el derecho a todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad en condiciones de igualdad real y efectiva sin discriminación alguna considerando que la república bolivariana de venezuela y esta asamblea nacional están decididas a continuar luchando por la justicia y la igualdad como valores principios y derechos que transversalizan nuestra carta magna y muy especialmente como fundamento ético de accionar de esta legislatura del parlamento tal y como ha sido expresado fehacientemente en todas las leyes y acuerdos aprobados en su seno acuerda primero conmemorar el día internacional de la cero discriminación conforme a los principios establecidos en la constitución de la república bolivariana de venezuela y en los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la república segundo asumir el compromiso desde este órgano legislativo de continuar el fortalecimiento de actos normativos a favor de la igualdad inclusión y la no discriminación conforme a nuestras raíces y actuando bajo el legado histórico de nuestro libertador Simón Bolívar tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 13 días del mes de marzo de 2022 años 211 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo ciudadano presidente en consideración las diputadas y los diputados que estén por aprobar el acuerdo en el marco de la celebración del día internacional de la cero discriminación sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 primera discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica estado presidente quisiera antes de iniciar el debate en este punto del orden del día señalar que se encuentran en esta asamblea nacional como invitados de honor de la asamblea nacional de venezuela los señores winkelman ángel viceministro de comunidades educativas y unión con el pueblo y presidente del instituto del inces las estudiantes caterín carvajal un abrazo victoria jacob el estudiante alexander ozuna el estudiante lisanger quintero el estudiante josué bellis el estudiante fidel barahona el estudiante agustín reyes el estudiante sebastián reyes el estudiante ronaldo rosales la estudiante tayler muñoz dorian muñoz y gabriel colmenares un abrazo a todas y a todos y gracias por estar hoy aquí en la sesión de la asamblea nacional puede dejar en el derecho de palabra a la diputada erimar malavés solicita la tribuna de oradores se le concede buenas tardes saludar a la junta directiva de esta asamblea nacional presidentes y vicepresidentas secretaria y subsecretaria a mis camaradas compatriotas diputados de esta honorable asamblea nacional y por supuesto saludar a mi escuela a esa generación OVE y a la federación venezolana de estudiantes de educación media que hoy hace presencia en este espacio y con ellos también a todos los estudiantes de educación media que beben a través de las redes sociales hoy para mi es un honor porque me corresponde presentar el proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica exposición de motivos los estudiantes venezolanos han sido presentados por nuestra historia reciente como un ejemplo de rebeldía libertad y democracia con la creación de la patria misma en la guerra de independencia contra el imperio español del siglo XIX un 12 de febrero de 1814 cuando los estudiantes de la universidad de Caracas del seminario Santa Rosa de Lima ofrecen sus vidas en la batalla de la victoria brindando una de las batallas más emblemáticas de la independencia luego casi un siglo después un grupo de estudiantes venezolanos en la segunda década del siglo XX mostraron el primer intento de organización estudiantil dentro de las universidades venezolanas creando la Federación Venezolana de Estudiantes para posteriormente convertirse en la generación del 28 célula de la insurrección contra la dictadura gomesista esta ley está conformada por 15 artículos dos capítulos y una disposición final hablar de esta ley es hablar precisamente de la historia rendir honor a los estudiantes que batallaron que batallaron por sus derechos en la batalla de la victoria a la emblemática generación del 28 que pasó de estar en la cárcel de la rotunda a ser protagonistas hoy nosotros ejemplo de esto en esta asamblea nacional a la primera educación a la primera generación de educación media que se alzó allá en el estado de Monagas en el liceo San estos estudiantes Guerra y Millán que entregaron la vida porque hoy nosotros estuviéramos en estos espacios las masacres perpetradas de los jóvenes en el liceo en el liceo de Macarao y las luchas del liceo Andrés Bello entre otras que nos llevaron hoy a estar aquí resaltar por supuesto el papel protagónico que tienen los estudiantes en esta época de revolución reconocer el papel protagonista en los espacios gracias a la revolución bolivariana que hoy tiene la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y la Organización Bolivariana Estudiantil que gracias al comandante Chávez en el 2004 fue fundada y los estudiantes de Educación Media tuvieron protagonismo y participación compartir con ustedes la satisfacción de las experiencias personales vividas en la lucha de la educación media porque hace 6 años estaba yo así como están esos muchachos allí en las aulas de liceo creando la gran Federación de Estudiantes de Educación Media y hoy 6 años después estoy en esta asamblea nacional presentando esta importante ley de participación y esto es solo gracias a la revolución bolivariana gracias al comandante Chávez hoy hacemos historia hermanos un sueño de lucha hoy se ve reflejado en nosotros hoy se ve reflejado en la generación que combate y lucha por supuesto el saltar las reivindicaciones estudiantiles en la actualidad como la educación pertinente de calidad los profesores el pasaje estudiantil la alimentación escolar la orientación vocacional y profesional que nos han dado nuestros profesores y profesoras celebrar la discusión de esta ley este proyecto de ley recoge parte importante de la organización estudiantil para reivindicar todas esas demandas estudiantiles nuestros jóvenes de educación media tienen hoy derecho a la participación y libre asociación en el ámbito escolar en asociaciones deportivas culturales ambientales tenemos derecho a conformar consejos estudiantiles donde está el vocero integrador el vocero contralor y el vocero activista congregados en un congreso nacional gracias a las diferentes formas de organización estudiantil han surgido los líderes de esta nación que hoy contamos y estamos en estos espacios por eso yo hoy los convoco a todos los estudiantes de educación media y por supuesto el pueblo venezolano que nos está viendo a través de las redes sociales a consulta pública esta ley la vamos a debatir en cada rincón en cada calle en cada comunidad en cada espacio donde se encuentre un estudiante de educación media allí irán los diputados de esta asamblea nacional junto a la federación venezolana de estudiantes de educación media y junto a todos los compañeros de educación media que quizás no creen en la revolución bolivariana quizás no piensan como pensamos nosotros pero lo convocamos a este espacio precisamente a escucharnos a debatir esta importante ley gritamos con gran fuerza estudiar y luchar y los convoco hermanos alcemos la voz y unidos los estudiantes digan no volverán los políticos de antes que vivan los estudiantes venceremos le hago entrega al presidente de la asamblea nacional esta ley muchas gracias dejo en el derecho de palabra al honorable diputado Jormann Aguiar solicita la tribuna de oradores se le concede feliz tarde junta directiva colegas diputados colegas diputadas bendiciones del altísimo para todas y todos nosotros es útil para este momento hacer remembranza de un bello pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar en el congreso de angostura donde él decía la grandeza de una nación avanza al mismo paso la educación por eso queridos estudiantes que están presentes para nosotros es un honor que estén aquí que sean incluidos en el debate solo esencial de todo anteproyecto de ley no quedan ajenos a esto porque ustedes verdaderamente son los protagonistas de este momento que ustedes levanten una voz que ustedes se organicen es una digamos no es una aventura es un propósito que tienen ustedes porque ustedes son el futuro de la república el futuro de Venezuela la historia republicana a partir del 1811 da el derecho la educación actualmente en nuestra constitución del 102 constitucional establece ese derecho y no es que no haya ordenamiento jurídico que como tal lo garantice es que es menester y propicio para nosotros no dejar ningún flanco donde el enemigo de la ignorancia el enemigo de la inconsciencia perturben la mente de ustedes como el futuro de Venezuela por eso queridos colegas parlamentarios bien es saber que la educación no debe tener ni tendrá ni bandera ni color ni estandarte político en Venezuela es por eso que esta alianza democrática apoya todas estas iniciativas legislativas que resguarden y consagren esos propósitos constitucionales y esas garantías constitucionales que le dan a ustedes ese derecho y así como decía la diputada que estaba aquí anteriormente para mi es un honor porque no voy a decir hace seis años hace muchos años y tengo el testigo a mi maestro Pérez Alejo actualmente diputado también que nos enseñó y nos recalcó lo que es la educación pero también debemos decir señores colegas parlamentarios que debe ser complementado desde el hogar hasta el sistema educativo que podemos tener para poder decirle al mundo que Venezuela a partir de este momento donde hay rumores de guerra donde hay un post virus donde lamentablemente estamos subiendo las consecuencias Venezuela en este momento junto con la alianza democrática podemos decir estamos legislando en materia educativa no nos estamos enfocando a la guerra no nos estamos si hay problemas porque no nos vamos a negarlo pero que en este momento señores tengamos la iniciativa colegas parlamentarios que podamos decir estamos legislando estamos protegiendo en materia educativa a otros jóvenes para nosotros es una fortaleza por eso vuelvo y repito señores que la educación no debe tener ni bandera ni color ni estandarte político por eso hago este conocimiento queridos parlamentarios queridos jóvenes esta alianza democrática hace voto y ruega todo el altísimo para que ese derecho sea consagrado y garantizado en todos sus aspectos feliz tarde colegas parlamentarios gracias diputado voy a someter a votación por parte de las diputadas y los diputados y en presencia de nuestros invitados especiales la consideración en primera discusión sobre esta ley las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica por favor manifiestenlo con señal de costumbre queda aprobada en primera discusión por unanimidad el proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica se conforma una comisión mixta integrada por las comisiones permanentes de desarrollo social integral y de educación salud ciencia tecnología e innovación a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de esta asamblea nacional es responsabilidad de esta comisión mixta y sobre todo de nuestras diputadas y diputadas muy especialmente de nuestras jóvenes diputadas y nuestros jóvenes diputados que ese informe no sea producto de la discusión en las paredes de este bello edificio del palacio federal legislativo muy por el contrario que cada liceo que cada aula sea el espacio para la discusión que cada aula que cada asamblea de estudiantes que cada asamblea de delegados que cada centro de estudiantes en todo el territorio nacional en todas nuestras instituciones de educación media y de educación superior sirvan para nutrir los alcances de la ley en segunda discusión nos sentiremos felices que cuando vengamos a discutir y a aprobar la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica sea ejemplo justamente de lo que esa ley consagra la discusión y la consulta que se haga con todo nuestro pueblo joven con todas nuestras jóvenes estudiantes y nuestros jóvenes estudiantes nuevamente bienvenido esta es su casa vengan cuando quieran muchas gracias siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 4 presentación del informe por los delitos perpetrados y cometidos por la derecha venezolana contra la república bolivariana de venezuela el pasado 6 de enero de 2022 a cargo de la comisión especial para la investigación de acciones perpetradas contra la república desde las directivas y miembros de la asamblea nacional en el periodo 2016-2020 es todo ciudadano presidente me encargo de la dirección del debate secretaria tiene la palabra el diputado José Brito pide hacerlo desde la tribuna de oradores adelante y de la asamblea señores miembros de la junta directiva de la asamblea nacional colegas parlamentarias, parlamentarios, pueblo de Venezuela rápidamente como presidente de esta comisión especial que investiga las acciones perpetradas contra la república bolivariana de Venezuela por parte de las juntas directivas y miembros de la asamblea nacional durante el periodo 2016-2020 quiero indicarles que nosotros presentamos nuestro informe preliminar y hoy estamos presentando quizás no un informe final porque estando sentado allí señora presidenta nos enteramos muchos parlamentarios que en este momento acaban de expoliar en este momento sentados aquí 50 millones de dólares depositados en el Citibank en una transferencia supuestamente para la liberación de Venezuela pretendo entonces en términos de resumen argumentar lo correspondiente al compendio global de este informe que presenta esta comisión contentivo al momento de la voluminosidad de 12.592 folios útiles con la suprema intención de exhibir un estudio metodológico descriptivo, objetivo, serio, concreto, realista y venezolano que identifica los aspectos fundamentales y sobre los cuales hemos cumplido con la máxima del estricto cumplimiento de los artículos 49 y 223 constitucional referido al debido proceso derecho a la defensa y a la presunción de inocencia en la investigación para los actores presuntamente involucrados así se les notificó y comparecieron a la comisión los que desearon los restantes renunciaron a ese derecho en abierta violación a las normas constitucionales adelanto opinión para aquellos escribidores de cuartillas aquellos que reciben instrucciones de mercenarios de la comunicación aquellos que por dádivas o lisonjas utilizan intervenciones públicas interesadas altisonantes o grotescas para cumplir el favor concedido a esos y a otros asépticos los invito a la revisión y al análisis de esta investigación en tal sentido las comunicaciones de comparecencias cumplieron con los extremos de ley estatuidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 442 actores involucrados en este proceso de investigación ellos son 203 exdiputados y exdiputadas entre principales y suplentes y 239 personas designadas por Juan Gerardo Guaidó como embajadores o representantes diplomáticos de Venezuela ante la comunidad internacional juntas administradoras ACOT en las empresas venezolanas en el exterior simulado tribunal supremo en el exilio y órganos del estado usurpado se cursaron invitaciones a comparecer por diversos medios y redes sociales whatsapp twitter instagram facebook además de los correos personales quiero indicar que esta cantidad puede aumentar por el orden de los 1600 implicados toda vez que listas secretas que llevan jefes del autodenominado G4 adicionarían aproximadamente esas cifras ello así esta instancia parlamentaria en sus diversas actuaciones ha compilado información importante que sustenta el desarrollo investigativo y a tales fines la profesora Pascualina Curcio aportó valiosa información a esta comisión en relación al daño patrimonial y sus impactos en los que planteó una aproximación minuciosa al impacto económico y financiero causados a la república de acuerdo a los cálculos hechos por la profesora Curcio con explicación incluida de los modelos econométricos utilizados para ello las pérdidas a la nación en términos globales están por el orden de los 194 mil millones de dólares norteamericanos de acuerdo a las investigaciones realizadas no ha existido ni existe un país en el mundo cuyo asedio es trefarguado en forma conjunta con el concurso de factores políticos internos que dicen representar un vasto sector de la población con la calificación de oposición y simultáneamente propicien medidas condenatorias al normal desenvolvimiento de los asuntos de interés particular colectivo y de estado yo soy opositor las 24 horas del día a este gobierno y eso está demostrado pero no apruebo ningún acto criminal ni de traición a la patria y tampoco me silencio en ningún caso me siento representado por ellos por ejemplo entre gallos y medianoche acaban de aprobar una reforma al denominado estatuto para la transición un documento inconstitucional a través del cual se pretende continuar de manera flagrante seguir saqueando el erario público este fue el argumento necesario para el asalto a la república y justificar apropiarse de recursos que definitivamente estaban en diversos bancos e instituciones financieras internacionales ¿cómo es posible la pretensión de la pérdida de la soberanía de la nación cuando en la reserva federal norteamericana expresan tener recursos en custodia que son del estado venezolano lo cual representa pérdida de la soberanía nacional resulta inaudito que la reserva federal norteamericana mantenga estos recursos que son del estado venezolano en custodia entre comillas pero lo más grave no es eso sino que allí se configura una acción peor y más vergonzosa cual es el hecho que nosotros debemos pedir autorización a la reserva federal norteamericana para disponer de un circulante que no es de los gringos este es un dinero que es de todas y de todos los venezolanos esta es una medida que resulta inaceptable esta acción se califica como traición a la patria en la discriminación de gastos hay una descripción relacionada con la adquisición de vacunas SARS-CoV-19 yo quisiera preguntar y saber cuando estos señores trajeron al país al menos una vacuna para el combate contra el COVID-19 es un hecho público notorio y comunicacional que pudimos observar la pelea entre grupos por el reparto equilibrado del botín bajo la peregrina excusa de la protección de los activos de la rebatiña por esos recursos utilizaron la plataforma AIRTN para financiar a los jefes o dirigentes de cuatro grupos de partidos que han sido descritos suficientemente en la investigación por sus intervenciones grotescas y delictivas tal es el caso del señor Manuel Rosales dirigente de un nuevo tiempo actual gobernador del estado Zulia resulta incomprensible que el descrito ciudadano haya participado en las elecciones del 21 de noviembre del 2021 alcanzando la victoria y aún así continúe de manera flagrante actuando delictivamente en contra de la república además de estar involucrado en la quiebra inducida de monómeros colombo-venezolanos compañía anónima alto conocido desde la denuncia pública y comunicacional formulada por el ingeniero Humberto Calderón Berti el señor Henry Ramos Ayud ex secretario general de acción democrática el señor Julio Jorge Junyén ex coordinador del partido primero justicia y el señor Leopoldo López ex coordinador del partido Voluntad Popular en complicidad flagrante aportan listas mensuales de activistas para que en todo caso atravese esa plataforma RTM en lugar de ayudar al pueblo financian una partida de vagos y maleantes que alcanza una nómina de aproximadamente mil seiscientas personas que constituyen listas de activistas de cada jefe de acuerdo a informaciones suministradas por el autodenominado que cuatro ahora entre gallos y medianoche el tres de enero de este año aprovechándose hasta de la nocturnidad porque ellos mantienen con asignaciones de recursos algunos seguidores los mantuvieron en vilo informándoles de una sesión que nadie vio para prolongar un estatuto para la transición que no es más que un asalto descarado a la república estimados colegas insisto yo soy opositor y como opositor he mantenido una lucha frontal contra la corrupción de este y de cualquier otro gobierno en el cual ha habido innumerables hechos de corrupción y eso no puede negarse pero resulta que hoy definitivamente quienes se erigieron como los jeques de la oposición en Venezuela como los denunciantes de hechos de esos hechos de corrupción que invadieron todas las redes sociales generando falsas esperanzas han traicionado la confianza de un pueblo digno que las depositó en ellos lo que ha ocurrido son hechos tan delicados incluso más graves porque van acompañados de la pérdida de la soberanía nacional de la entrega de los recursos de la patria que se constituyen en delitos de traición a Venezuela por cuanto a los hechos se encuadran plenamente en los supuestos hechos y elementos que tipifican el delito de traición a la patria definidos en la constitución y en el código penal venezolano debo expresar que me da mucha vergüenza lo repito en mi condición de opositor que definitivamente hoy yo tenga que hablar de la corrupción roja pero me da mucha más vergüenza cuando esta corrupción consumada por el can del mal es quizás igual o peor de lo que ha ocurrido y cuando digo peor porque no hay corrupciones buenas y malas es que inclusive hay supuestos hechos que constituyen delitos de traición a la patria como es el hecho del asalto a los activos del estado en el exterior entregando su administración hipotestad a manos extranjeras por lo antes expuesto sugiero a esta plenaria de la asamblea nacional a la junta directiva que definitivamente se nombren enlaces especiales por parte de la fiscalía del ministerio público y de la contraloría general de la república para que esta comisión les exponga el carácter técnico jurídico porque esta intervención mía en el día de hoy es política dentro de un foro político pero hay unas consideraciones técnicas de este informe que nos indican y nos llevan a concluir que muchos de los involucrados son susceptibles a una declaratoria de responsabilidad política finalmente quiero hacer una parte señora presidenta si me permite un minuto quiero recordar un hecho y es la situación que se presenta con monómeros informaciones obtenidas de equipos periodísticos colombianos nos reseñaban las presiones del actual gobierno colombiano presiones que fueron muy evidentes porque la estrategia del actual presidente de Colombia Iván Duque era quedarse con monómeros con el consentimiento y complicidad del G4 gestionó callar la corrupción y silenciaron la corrupción ¿por qué Iván Duque silenció la corrupción en monómeros? era clara su intención su interés final era apropiarse de monómeros Iván Duque planificó actuó con premeditación y alevosía en complicidad con los cuatro jinetes del apocalipsis hoy Venezuela no Nicolás Maduro no este gobierno Venezuela ha perdido monómeros hoy nuestra empresa está en manos de un gobierno tramposo el gobierno de Colombia porque ni siquiera es el Estado colombiano es el gobierno circunstancial de Colombia porque más temprano que tarde Colombia tendrá que devolver monómeros a Venezuela quiero ratificar finalmente señores diputados aquí está el informe el denso informe de la tarea que nos han encomendado pero hay hechos que se continúan suscitando de manera permanente y dejo a consideración de la directiva de esta asamblea nacional todos estos capítulos y el capítulo cuarto que es en cuanto a la declaratoria de responsabilidad política le tocará a esta plenaria de la asamblea nacional tener acceso a cada uno de los tomos de este informe revisar los más de 12 mil folios de este informe y aquí está que el pueblo de Venezuela conozca quienes tendrán en todo caso que ser susceptibles a una declaratoria de responsabilidad política y Dios quiera pido a Dios que nunca más los hijos atenten contra la madre patria buenas noches señoras y señores consigne el informe por secretaría diputado gracias por su intervención tiene la palabra la segunda vicepresidenta de la asamblea diputada Vanessa Montero buenas noches queridos colegas diputados y diputadas directiva de la asamblea nacional nuestra primera vicepresidenta Iris Varela secretaria subsecretaria y bueno a mis hermanos y hermanas diputadas de esta gloriosa y sagrada asamblea nacional que bueno que al diputado le dé vergüenza que la corrupción salga de las filas de la oposición venezolana y de la ultraderecha que tanto daño le ha hecho al país y a todo el pueblo venezolano que nos ve a través de nuestras plataformas comunicacionales bueno aquí se encuentra la asamblea nacional que sigue protegiendo al pueblo la asamblea nacional que sigue elevando la voz y desde esta comisión que de la comisión especial que investiga los delitos perpetrados contra la república actos que han afectado terriblemente a todo nuestro pueblo venezolano una banda criminal que utilizó estos espacios sagrados de la asamblea nacional para llenarse sus bolsillos para robarle al estado venezolano y sobre todo para robarle y atacar a la familia más vulnerable del pueblo venezolano no es una lucha por el poder es una lucha por robarse el dinero que le pertenece a todos y a todas las venezolanas y los venezolanos a causa o a costo del sufrimiento de todo de todo un pueblo aguerrido como es el pueblo venezolano se aprovecharon de los crueles efectos de la guerra económica en el 2013 provocada también por el imperialismo norteamericano que afectaba solamente a la mujer venezolana que siempre tenía que salir a guerrear y a levantar nuestro país una campaña donde prometieron la última cola engañando como siempre al pueblo producto de ese engaño han causado tanto dolor producto de ese engaño han causado tanto sufrimiento a la población venezolana promovieron acciones golpistas y terroristas contra el pueblo venezolano contra el estado venezolano y sobre todo anunciaron que en seis meses se iba el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro y llevamos ya seis años y todavía tenemos al mismo presidente llamado Nicolás Maduro Moro no hay otra forma de llamar a estos ciudadanos y ciudadanas como lo que son una banda de ladrones que robaron al pueblo venezolano que no piensan por sí mismos que se siguen arrodillando los intereses a sus amos del imperio norteamericano que fueron lo que orquestaron el plan denominado Operación Venezuela Freedom 2 que no es más que los 15 pasos para provocar una crisis estructural y así llevara el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro ya vemos cómo resultó ese plan en un total fracaso porque no saben que el pueblo venezolano es un pueblo que está determinado a ser libre y a ser soberano entre daños e impactos que son catastróficos se detectan más de 400 medidas coercitivas unilaterales que han buscado romper las bases del Estado en bienestar social para el pueblo como por ejemplo casos muy importantes y muy esenciales para nosotras sobre todo para las mujeres venezolanas como es el tema de la salud el desvío de fondo de circo por ejemplo que nos ha impedido importar medicina pero sobre todo que nos ha impedido la realización de los implantes de hígado y de médula ósea a 53 niños venezolanos y venezolanas eso nos debe dar una indignación porque han puesto el capital por encima del ser humano además también tenemos por ejemplo que en el 2017 el Banco de Santander de España bloquea una transacción financiera destinada a la compra de repuesto de equipos para las intervenciones cardiovasculares en el hospital cardiológico infantil y gracias a eso se tuvieron que detener más de 800 intervenciones que se iban a realizar en el cardiológico infantil también tenemos por ejemplo en Citibán durante el mes de noviembre del año 2017 se negó a recibir la transferencia de fondos venezolanos para el pago de más de 300 mil dosis de insulina para el pueblo venezolano y en mayo del 2018 se bloquean más de 9 millones de dólares destinados al tratamiento de diálisis a más de 15 mil pacientes que lo iban a recibir de forma gratuita pero no solamente en el caso de salud ha sido impactado el pueblo venezolano también pretendieron vender nuestra soberanía cuando querían entregar el territorio esequivo pero es que el territorio esequivo le pertenece al pueblo de Venezuela y vamos a seguir defendiendo nuestro territorio porque es de los venezolanos y de las venezolanas nos pertenece por derecho el territorio esequivo y bueno estos son ejemplos que tenemos de todo el despilfarro y de todo el robo que han cometido estos ladrones a nuestra patria y lo último fue la repartición del dinero que realizaron en enero del presente año y se repartieron su botín un dinero que le pertenece a nuestro país y bueno todo esto ha generado una flagrante violación de los derechos sociales del pueblo venezolano pérdidas del poder adquisitivo y deterioro de servicios públicos entre otras cosas por eso desde este espacio un espacio destinado a proteger al pueblo venezolano creo que es momento ya de decir basta a tanto ataque al pueblo venezolano ya basta del sufrimiento que se ha generado a la mujer venezolana ya basta del sufrimiento que ha generado esta ultraderecha a la familia venezolana es momento que la asamblea nacional ya diga basta a tanto daño a tanto dolor causado a nuestra gente a nuestro pueblo y nosotros hijos e hijas de Bolívar hijos e hijas de grandes libertadores y libertadoras hijos e hijas del comandante Chávez decimos le decimos a todo el pueblo venezolano que tenemos el compromiso de seguir colocando y de seguir manteniendo la supremacía del ser humano sobre el capital de no permitir que ladrones como Juan Guaidó sigan robándole al pueblo venezolano sigan robando sus sueños sigan robándole su felicidad sobre todo a la juventud venezolana y le digo a nuestros hermanos y hermanas de esta honorable asamblea nacional tenemos un espíritu indoblegable un espíritu de libertadores y de libertadoras un espíritu que no permite que nos rindamos vamos a levantar nuestra voz cada vez que en cualquier parte de nuestro país se cometan actos de injusticia porque no vamos a tolerar lo intolerable ni vamos a justificar lo injustificable como Bolívar estamos destinados a seguir protegiendo a todo nuestro pueblo se metieron con el pueblo equivocado se metieron con el pueblo de Bolívar se metieron con el pueblo del comandante Chávez un pueblo que nació para ser libre un pueblo que es la esperanza no solo de un continente sino del mundo entero muchísimas gracias colegas diputados y diputadas gracias diputada tiene la palabra el diputado Bernabé Gutiérrez adelante pide hacer uso de la tribuna de oradores permiso para retirar la mascarilla ciudadana y vicepresidente e igual que la diputada Vanessa Montero honorables colegas colegas diputados hoy de nuevo he pedido la tribuna de oradores para dejar constancia de la posición de acción democrática y de los demás partidos que integran junto con nosotros la gran alianza democrática de Venezuela nosotros hemos estado fijando posición frente a la corrupción cuando en los gobiernos de Hugo Chávez Fría y de Nicolás Maduro electo los dos presidentes de la república se han ventilado casos hemos fijado posición pero en este momento donde se trata de una corrupción no de un gobierno electo por el pueblo porque electo por el pueblo somos nosotros todos los que estamos acá presentes que fuimos electos diputados a la asamblea nacional en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2020 el 5 de enero del año 2021 se instaló una nueva asamblea porque la otra electa en el 2015 después de tantos errores cometidos llegó a su final pero esa asamblea nacional se dio a la tarea de dar un golpe de estado porque nombró un gobierno y que interino que fue un gobierno de fascinerosos un gobierno de ladronchuelos un gobierno de corruptos porque quien no puede decir que son actos de corrupción lo que pasó en la empresa de monómeros lo que pasó en sigo y en todas estas instancias que designó ese gobierno provisorio a lo largo y ancho del mundo entero robándose todo el dinero todos los dólares y los euros y el oro que ha debido estarlo administrando el gobierno legítimamente electo por el pueblo y no ese grupo de bandidos ya sabemos todo lo que han hecho Brito acá nos acaba de decir y yo también recibí el mensaje que esa asamblea nacional ya muerta que no tiene legalidad alguna acaba de aprobar un fondo de más de 50 millones de dólares y que para la supuesta liberación de Venezuela ellos se fueron al mundo a Estados Unidos y a otros grandes países a pedir sanciones para Venezuela eso ya lo conocemos pero acá así como existe un presidente legítimamente electo que despacha en Miraflores hay un poder legislativo que estamos aquí presentes porque el pueblo nos eligió pero hay un tribunal supremo de justicia que dentro de pocos días después de cumplir con la constitución esta propia asamblea nacional tendrá que designar un nuevo poder judicial pero existe también un ministerio público existen los tribunales existe una Contraloría General de la República hasta cuando entonces nosotros vamos a seguir hablando de esos actos de corrupción de esos bandidos fascinerosos que han venido desfarcando el dinero del pueblo venezolano donde está el dinero que se ha robado pero que hacemos nosotros como asamblea nacional que hacemos nosotros con los tribunales legítimamente constituidos del poder judicial que hacemos con la Contraloría y la Fiscalía vamos a ejercer ya aquí ese informe que presentó Brito debe ser para que los órganos competentes de la República comiencen a escudriñar a fondo en realidad si queremos que el pueblo comience a rescatar la confianza en todos los líderes políticos que hemos dado la cara en procesos electorales y hemos estado confrontando sanciones que ese grupo de fascinerosos y ladrones han pedido a Estados Unidos y a la Unión Europea que sancionen a diputados sancionen a los que estamos trabajando y a los que tenemos la conciencia clara y transparente hasta cuando los ladrones van a estar caminando libremente por los caminos por las veredas por las trochas venezolanas riéndose de quienes administran justicia yo hago un llamado a los diputados acá presentes de cualquiera de los colores que esa Venezuela que ya está cansada de ese gobierno provisorio de ese señor que dice ser presidente interino que convoca reuniones y no le van 30 y 40 personas porque el pueblo sabe que lo que han hecho no es administrar con honradez no es gobernar ese gobierno absurdo ese gobierno fuera de toda ley el pueblo sabe que lo que han demostrado es que lo que quiere el poder y el gobierno es para robarse también lo que se puede administrar acá en el país es que nosotros queremos alimentar queremos darle alimento queremos abonar esos corruptos o en realidad queremos perseguirlo y sancionarlo no a capricho sino que ahí está un informe que integraron hombres de la oposición de la democracia que en realidad es legítima de la alianza democrática y también de ustedes y ahí se sabe todo lo que se investigó y todas esas cajas contienen expediente vamos pues que esta asamblea nacional comience a hacer investigación profunda transparente y objetiva y caiga quien caiga que sea sometido a las rejas para que se comience en Venezuela a decir que si se está castigando la corrupción y no que estamos cerrándonos los ojos ante la corrupción esas son mis expresiones como parlamentario como jefe de acción democrática que nunca ha estado metida ni avalando esas conductas de quienes antes conducían al partido nosotros igual que los demás partidos de la alianza democrática queremos es comenzar que se comience a combatir y a castigar la corrupción y así como estamos fijando esta posición ante este informe mañana pasado porque soy de oposición somos de oposición pero una oposición transparente una oposición contundente una oposición llena de amor no una oposición de odio cuando se trate también de una corrupción del gobierno de Nicolás Maduro también fijaremos posición con la claridad con que estamos fijando posición hoy adelante vamos pues diputados vamos todos todos nosotros a pedir con firmeza que los órganos legítimamente constituidos comiencen a abrir esas cajas comiencen a hacer una investigación profunda para que se establezca responsabilidad y Venezuela todas y las nuevas generaciones sepan quienes son los corruptos quienes queremos a Venezuela quienes piden sanciones contra Venezuela y quienes están robando los dineros de todas las venezolanas muchas gracias muchas gracias ciudadanas diputadas que integra la junta directiva tiene la palabra el diputado Humberto Roa pide la tribuna de oradores diputado adelante se va anoche junta directiva ciudadana presidenta ciudadana vicepresidenta colegas parlamentarios y parlamentarias fíjense llegó el día el día donde estamos entregando un contentivo de 12.000 folios donde podemos expresar parte de una investigación que ha sido minuciosa y donde no se ha escatimado el esfuerzo de documentar y de plasmar allí cada prueba con su respectivo argumento cada prueba verificada a los efectos de que no se viera esto como una cacería de bruja a los efectos de que no se viera como un revanchismo contra una asamblea nacional saliente hemos visto que acá en este recinto se cometieron tal vez el hecho más atroz que se haya cometido en la historia republicana y digo esto porque nunca ninguna institución de este país se había utilizado como plataforma para golpes de estados ninguna institución de este país jamás se había servido como base de operaciones de una potencia extranjera porque sabemos que en ese periodo según lo documentamos se utilizó este parlamento para argumentar cualquier cantidad de barbaridades que pasan por pérdidas de vida hablamos de más de 150 mil millones de dólares alguien podría decir están exagerando esas cifras pues en economía cuando tú dejas no puedes contabilizar nada más lo que tenías en caja tienes que contabilizar lo que está dejando de producir y para nadie es un secreto que nuestra industria petrolera llegó a niveles de cero producto del sabotaje y del chantaje producto de toda una estrategia de guerra que se montó contra nuestro país pero hay que decir que está más de 1.320 acciones estaban bien hilvanadas cuando alguien dice si es un gobierno de Nardia pero un gobierno de Nardia con mucha plata que le pertenece a los venezolanos y venezolanas porque hoy hablo por aquellos enfermos que necesitan hacerse diálisis los enfermos de hemodiálisis o los niños que necesitaban hacerse trasplante y que muchos de ellos perdieron su vida y que sus padres hoy preguntan quién es el responsable han intentado manipular y por eso yo felicito y ojalá sea así que la oposición venezolana hoy de verdad asuma con criterio y que más nunca se preste porque hay que decirlo ustedes también tienen su parte porque aquí en ese parlamento todos tuvieron su parte y ya que rectificaron ojalá sea así y para siempre porque más nunca este parlamento puede ser una plataforma para traiciones más nunca este parlamento puede ser una plataforma para dañar a los venezolanos y venezolanas hoy esos venezolanos que tuvieron que emigrar presidenta esos venezolanos que son víctimas de la xenofobia tienen que mirar hacia quienes fueron descalificando que nos llamaron inclusive enfermos nos trataban como enfermos cada vez que un venezolano se iba y aquí no se trata de que estas sanciones iban a ser solo para los chavistas estas sanciones golpearon por igual aquel que era chavista aquel que era opositor aquel que simple y llanamente era un trabajador aquellos que pensaban que como tenían otra condición social aquellos empresarios porque hay que decirlo nada más el hecho de ser venezolano te bloqueó de cualquier posibilidad de crédito no fue solamente a PDVS y a las empresas del hierro y a los distintos esquemas de negocio del estado fue a todo aquel que tuviera un pasaporte venezolano y aquí esto no puede quedar en vano tal como lo dijo el presidente de este parlamento cuando decía que ya basta de huachafista nosotros creemos que ya es necesario que haya una acción contundente por parte de la Fiscalía General de la República que ya estos señores basta que estén por allí libres y danzantes y que se estén burlando y yo espero que determinar responsabilidades políticas tengan sanciones para que realmente estos señores no solo vayan a la cárcel sino que no puedan participar en la construcción y el fortalecimiento de la democracia porque aquellos que traicionaron y que no les importa porque ahora tienen miles de millones de dólares ya a ellos no les importa el niño que dejó de hacerse el trasplante ya a ellos no les importa el venezolano que murió por no hacerse la diálisis a tiempo a ellos no les importa el atleta que no pudo ir a competir porque no tenía los recursos a tiempo a ellos no les importa los becarios que muchas veces la transferencia no llega a tiempo y tiene que abandonar una materia por tener que ir a trabajar para sostener el sueño y terminar su carrera a ellos tampoco les importa si los sistemas educativos funcionan o no a ellos tampoco ya les importa que ocurre en el país porque ni sus hijos viven aquí ni ellos están interesados en estar en el país tampoco les importa que haya una convivencia entre gobierno y oposición porque la democracia de un país no solo es responsabilidad de un gobierno las democracias son responsabilidad del gobierno como de la oposición para que funcione de forma correcta un sistema democrático el presidente Nicolás Maduro ha sido un guerrero ha sido un guardián de la paz pero creo que hay un pueblo que pide como nunca justicia hay un pueblo que está impotente en ver como aún siguen operando y nosotros exigimos respeto a la comunidad internacional que aún respalda en especial el imperio norteamericano que respalda esta organización delictiva desde Carlos Ponzi hasta Bernard Maddo dos de los grandes estafadores del mundo creo que nunca un estafador había tenido un respaldo y había logrado estafar un país de la forma como lo hizo este ampón llamado Juan Guaidó junto a Soco Amarilla que hoy estos ampones entiendan que aquí no solo hay un gobierno que hay un parlamento que hay unas instituciones que hay un pueblo que está organizado y que no les va a permitir que más nunca vuelvan y ojalá ojalá esa oposición que por cierto la veíamos reunida con aquellos que utilizan inclusive programas de radio para hablar y buscar violencia contra Venezuela como el embajador de Estados Unidos en Colombia aquellos ojalá sean para buscar que de una vez por todas se cancelen las sanciones y no para buscar planes alternos aquí no vamos a aceptar que ningún ningún gobernador o ningún monigote que se haga pasar por pitillanque o chupamedia a exceso venga a utilizar la plataforma que tanto daño nos ha hecho como ha sido la injerencia del gobierno norteamericano para dañar la democracia venezolana que estemos claros de una cosa este país decidió salir adelante este país como nunca hoy recordando al gigante Hugo Chávez entendió que nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a negociar nuestro bien más preciado que es nuestra independencia y sé que este parlamento lo va a defender así y sé que nuestro presidente Nicolás Maduro bajo ninguna circunstancia va a ceder así que exigimos al sistema de justicia que con esta prueba a la Contraloría General de la República aplique todo el peso de la ley a aquellos que durante mucho tiempo durante todos estos años les han hecho un daño inmenso a nuestra República muchas gracias colega parlamentaria buenas noches voy a tomar la palabra compatriotas diputados y diputadas yo creo que una de las sesiones donde hay mayor coincidencia con los sectores de oposición es en la sesión de hoy por el tema que nos ocupa este tema del daño que le han infligido a la República que tiene ha mantenido a todo un país sufriendo viendo con impotencia como hay una insólita y debo decirlo una insólita impunidad hay una insólita impunidad que si no hacemos algo nos vamos a convertir en cómplices y les digo algo compatriota yo María Iri Varela Rangel electa diputada para esta Asamblea Nacional no quiero ser cómplice ante la historia de estos bandidos que le han causado tanto daño a la patria desde el mismo momento en que asumimos y nos juramentamos como diputadas y diputados de esta Asamblea Nacional juramos defender la patria juramos defender su soberanía juramos defender su integridad juramos defender sus instituciones juramos rescatar este Parlamento y devolverle la institucionalidad y la majestad creo que lo hemos venido haciendo pero nos falta y una de las cosas que clama el pueblo en todos los rincones de la geografía nacional es que se haga justicia con estos bandidos que le causaron tanto daño a la patria no es solamente porque estén involucrados en los casos de corrupción más espantosos más escabrosos más repugnantes más escandalosos que se hayan registrado en nuestra historia política del pasado y del presente no es solamente por eso es porque nos involucraron en una guerra que aunque no ha tenido una acción militar en concreto de los enemigos bombardeando nuestro país si ha causado el mismo efecto devastador porque ¿quién le devuelve la vida a los miles de venezolanos que han muerto por las sanciones por el bloqueo por las acciones solicitadas contra la república por juan guaidó y su pandilla de delincuentes? ¿cuánto más tiempo tiene que esperar esta asamblea nacional para exigirle al ministerio público a la contraloría general de la república a la procuraduría del estado y a los tribunales de la república que ejercen acciones contundentes y que ponga tras las rejas a Juan Guaidó cuánto tiempo tiene que pasar qué otras pruebas necesitan no tenemos nosotros acaso las pruebas no ha lamentablemente y dolorosamente experimentado en su propia piel el pueblo venezolano las acciones criminales de este delincuente porque bueno hay un jefe de la banda y dentro del jefe de la banda se establecen grados de responsabilidad a mí no me preocupa tanto no me preocupa y quiero no ser mal interpretada o corro ese riesgo pero no me preocupa tanto el daño patrimonial que le han hecho a la república que es muy grande como las vidas que han cegado no sale de mi memoria compatriotas la imagen de Orlando Figuera corriendo en las calles del municipio Chacao con unos feroces fascistas detrás lanzándole candela y puyándolo con una lanza hasta que lograron su muerte después de agonizar varios días y el dolor de su madre allá en el centro hospitalario donde lo estaban atendiendo no puedo no puedo tampoco sacar de mi mente al compatriota que fue desgollado por una guaya que atravesaron en una de las avenidas de Caracas ni el compatriota que perdió su mano el Táchira ni la señora Lorenza Higuera que la quemaron cuando se transportaba en una unidad de transporte público ni un muchachito de 16 años que era prospecto deportivo ni la compatriota chilena nacionalizada venezolana Gisela Rubilar que consiguió la muerte por ir a levantar una barricada en Mérida eso compatriotas no tiene perdón ¿qué vamos a hacer nosotros? solamente establecer responsabilidad política porque es lo que le compete a este parlamento pero nos conformamos con eso y después el día de mañana será que este pueblo olvidando le permitirá a un Juan Guaidó lanzarse como candidato a cualquier cosa y que el pueblo porque desconozca lo que pasó lo elijan y ocupe un cargo en la república yo creo que eso debe evitarse eso debe evitarse aquí compatriotas para quienes han cometido esos crímenes tan aberrantes contra la patria debiera imponerse las sanciones muy severas nuestra constitución apenas plantea los 30 años pero ciertamente quien comete delitos de traición contra la patria quien comete delitos de homicidio de tantas personas yo escuché una estadística que me horrorizó no sé si es real pero se da cuenta de más de 60 mil venezolanos y venezolanas que han muerto producto de las acciones emprendidas contra el pueblo venezolano por parte de Juan Guaidó y su pandilla por supuesto nosotros ante eso no podemos ser indiferentes eso no amerita solamente una sanción política eso amerita 30 años de cárcel y eso amerita una inhabilitación política de por vida por eso yo pido compatriotas que el informe en detalle sea publicado para que el pueblo venezolano lo conozca que los documentos que contiene ese informe sean del dominio público que la asamblea nacional establezca el mecanismo con los mecanismos que cuenta para que eso pueda ser difundido y de fácil consulta por el pueblo venezolano y que no se espere más tiempo valdría la pena el exhorto al ministerio público para que teniendo en su poder las pruebas que contiene el informe que va a remitir la asamblea nacional actúe en consecuencia porque la propia constitución establece que los informes recabados por la asamblea nacional en ejercicio de su facultad investigativa ejercen plena prueba ante los órganos de administración de justicia ya basta compatriota de la impunidad tiempo que pasa verdad que huye eso es una máxima que aplicamos los abogados y aquí lamentablemente tenemos un año ya larguito pero los años pasan de manera tan rápida ya estamos corriendo el segundo año de nuestra diputación y yo no quiero que lleguemos nosotros a culminar el segundo año y llegar al tercero y después a elecciones y ver a estos bandidos postulados para cargos en la administración pública o para cargos de elección popular eso sería el colmo y eso sería una bofetada que nosotros le daríamos le daríamos nosotros mismos al pueblo venezolano si nosotros permitimos que después de tanto daño que le han causado a la patria salgan estos personajes a ocupar cargos de elección popular como que aquí no hicieron nada como que ellos lo quebraron aquí un plato les digo compatriota la fuerza de esta asamblea nacional tiene que hacerse sentir entonces seamos nosotros los primeros portavoces de lo que escuchamos en las calles aquí hoy ha hablado la oposición y nosotros la mayoría revolucionaria de este parlamento y estamos diciendo no otra cosa distinta a lo que claman 30 millones de venezolanos incluyendo muchos que se fueron engañados detrás de ellos que empezaron fue lo único que a ellos les duele lamentablemente es dentro de los crímenes cometidos los delitos de corrupción porque tocaron sus propios intereses denunciaron la corrupción porque se sintieron excluidos en el reparto del botín pero bueno están clamando algo que todos clamamos y que se haga justicia ellos claman solamente por los delitos de corrupción y nosotros clamamos por todos los delitos cometidos por la traición a la patria por la corrupción por los crímenes de la deshumanidad por los delitos de odio y por la xenofobia que generaron contra el pueblo venezolano así que con esta intervención yo también levantaré mi mano para aprobar el informe de la comisión especial muchas gracias no hay más anotado se va a cerrar el debate cerrado los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el informe presentado por la comisión especial para la investigación de acciones perpetradas contra la república desde las directivas y miembros de la asamblea nacional en el periodo 2016 2020 sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad se ordena remitir el informe aprobado al ministerio público a la contraloría general de la república a la procuraduría general de la república para que se ejerzan las acciones penales civiles y administrativas que en justicia correspondan siguiente punto al orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadana vicepresidenta agotada la materia se levanta la sesión y por secretaría se invitará a día y hora de la próxima sesión no hay más nada